El índice de los precios de consumo alcanza su tasa más alta desde 2017 y sube al 2,9% según datos del Instituto Nacional de Estadística. Expertos en economía afirman que la subida será exponencial. Vemos cómo los mercados financieros experimentan una subida exponencial de las materias primas y en la fase 2 los fabricantes y productores de bienes acuden a los mercados a comprar estas materias primas. Evidentemente el margen se queda reducido. Subieron los precios del gas y de los servicios de alojamiento y por contra bajaron los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, aunque eso sí, en 2020 su precio era inferior al de este año. El problema de esto es que el consumidor final cuando vaya a la tienda a comprar va a ver cómo la cesta de la compra se va a encarecer. Planificar un posible ahorro o refugio para estos casos. La compra de fondos de inversión e indesados en inflación es una alternativa. La compra de oro y plata también. Con el dato de julio, el IPC interanual encadena su séptima tasa positiva consecutiva y continúa en sus niveles más altos desde 2017.